En primer lugar debes entrar en el escritorio del programa. Una vez ahí puedes escribir tu primer mensaje haciendo clic en Escribir. Introduce un título, contenido y un par de etiquetas para facilitar la posterior búsqueda y haz clic en Enviar. Ya has creado tu primer mensaje. Gracias por ver el video.